La música representativa del llano expresada en las manos del maestro Orángel Herrera. Las manos prodigiosas del maestro Orlando Bárima. El contagio musical del maestro Manuel Camero. Con un swing sabroso para disfrutarlo, Nicolás Leota. El chic-chac de las maracas, del maraquero feliz de corazón llanero, Samuel García. ¡Samuel, Samuel! La muñeca brava del brazo aguerrido del portuguesenio Miguelito Quintero. ¡Humá! El sonido peculiar de la cara más reconocida de los niños de Venezuela, el gorro, el ovejo rojas. Esta es la música nuestra, esta es la música llanera. Por supuesto tenemos que compartir y disfrutar con nuestro jurado calificador. Estamos llegando a la parte cumbre de esta entrega, de esta bella edición, de la gran semifinal. Las palabras que abracen de nuestro queridísimo amigo, Giovanni Fernández. ¡Giovanni! Poeta, contagiado del espíritu de la Navidad. Quiero despedirme de todo el pueblo venezolano que sé que está muy pendiente del programa número uno de nuestra patria venezolana, Talento de Corazón. Felicitar a todos esos niños y esas niñas que estuvieron hoy, majestuosos, grandes artistas. Que Dios lo bendiga. Hay un solo ganador y es nuestra música llanera. Abrazos y bendiciones para todos. Muchas gracias, Giovanni Fernández. El Apure legendario, mi amado Estado Apure. De allí, nuestro queridísimo tío, ejemplar, hombre de principios, erudito de nuestro folcloro, Cristóbal Jiménez. Bueno, una felicitación a todos los niños, a todos los padres de Venezuela que han hecho este regalo a la patria y han demostrado que somos un pueblo de paz que canta y que con su canto conjura la barbarie, con el arte, con las canciones. Vayan a sus pueblos, a sus barrios, a sus escuelas y lleven el evangelio de la espiritualidad venezolana con el canto. Estudien, lean, mantengan la fe y la esperanza y seamos felices y orgullosos de ser venezolanos. Así es, coplero de oro de Venezuela, Cristóbal Jiménez. Conozcamos también las palabras de Rey Armas. Rey. Bueno, sí, Venezuela. Hoy hemos tenido una semifinal sin desperdicio alguno. Que vaya este regalo musical para todo el pueblo, para toda la gente que ama nuestra música. Y la felicitación para todos estos niños hermosos que hoy han hecho un trabajo impecable y con todo el talento de corazón. Luis Lozada, el cubiro, hermano. Agradecido primeramente con Dios, con el universo, por habernos dado este día tan especial de regalarnos la bendición de escuchar a estos ángeles del cielo aquí en la tierra que nos brindaron a través de su garganta, su talento, su música. Y decirles que hoy el jurado no la tuvimos fácil. Porque todos tienen una calidad vocal que se pierde de vista. Suerte para cada uno de ustedes. Y Venezuela, ¡que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Corazón Llanero! ¡Que viva! Gracias, Luis. Alexander Viana, el tiburón del llano. Hermano mío, sus palabras. Gracias, hermano. Bueno, más que contento, me siento emocionado de ver a estos chamos con que compartimos tanto en la aventura Huarico y en esta gran semifinal. Suerte para todos. Sigan queriendo a Venezuela como la queremos nosotros. Llena de paz, llena de alegría y por sobre todo, fe, que es la que nos sobra. ¡Viva Venezuela, viva el llano! ¡Que viva Venezuela, que viva nuestro llano, que viva Corazón Llanero, que viva talento de corazón, que viva la familia venezolana. Gracias a ustedes. Y hoy tuve la fortuna de compartir parte de las incidencias de este bellísimo programa en la parte semifinal, con una honorable dama, parte de lo que es la parrilla programativa de Corazón Llanero TV. Se trata de Carolina Ziegler, quien llega con nuestros niños y niñas. ¡Bienvenida, Carolina! ¡Bienvenida, Carolina! Muchísimas gracias, Abelardo. Hacia adelante, corazón. Yo tengo el inmenso placer en este momento de traer al centro del escenario a estos 12 hermosos rostros. Acompáñame, Abelardo, para acá, por favor. 12 hermosos rostros de esta gran semifinal rumbo a la gran final de Talento de Corazón 2019, Abelardo. Así es. Es importante que todo nuestro público conozca de antemano que estos 12 semifinalistas, 6 niños, 6 niñas, por la opinión que ustedes evitan a través de nuestras redes sociales, solo quedarán 6. Nuestro jurado calificador también tiene la oportunidad de hacer lo suyo. Pero sobre todas las cosas, usted como espectador, usted en la tranquilidad de la casa, rapidito a nuestra página web, www.corazollanero.com.be barra votaciones. Allí, Carolina, ellos podrán decidir por el Estado, por el niño que lo está representando o la niña que lo está haciendo muy bien. Recordándoles que a partir de ahora en la gran final son 3 niñas y 3 niños. Y por supuesto, también deben estar muy atentos a través de nuestras redes sociales que son arroba corazón llanero m en todas nuestras direcciones. Así es. Quiero llamar rapidito a los amigos de la soga del cabrestero para que nos acompañen a bailar joropo. Muchachos, por acá, por esta línea, me acompañan por acá, para que bailen joropo. Les tributamos un fuerte aplauso. Saludamos a esta agrupación de baile que vino a acompañarnos en todo este despliegue. Muchachos, vamos a bailar joropo. Vamos a bailar joropo. Esa es la orden, muchachos. Vamos a bailar joropo. Carolina, le invito por acá. Tenemos que agradecerle a toda la geografía patria por esta amplia sintonía. El compromiso es que tenemos que seguir haciendo cultura, visitando los pueblos, los caseríos, que no quede en ningún lugar hasta el más recógnito. Allá llegará la Fundación Corazón Llanero y el programa Talento de Corazón. Carolina. Quiero decir que me siento orgullosa de ser venezolana, de ser guariqueña, de pertenecer a la gran familia de Corazón Llanero y, por supuesto, de tener la oportunidad de realizar este gran sueño para todos y cada uno de estos niños. ¡Que viva la familia venezolana! ¡Que viva todos los niños y niñas de nuestro país! Así es. Bienvenida, Carolina Ziegler, a Talento de Corazón. ¡Bien, Venezuela! Es momento de despedirnos por este momento. Queremos, de alguna u otra forma, reconocer a todo el personal que hace posible, que ha hecho posible y que hará posible las diferentes ediciones de este gran programa, Talento de Corazón. Todos, acá somos uno. Somos un grito de esperanza. Somos la gran familia de Corazón Llanero. Muchas gracias. Nos encontramos en la gala final. Seis participantes, tres niñas, tres niños de finirán. La edición del año 2019 de Talento de Corazón. Vayan y vengan, pero eso sí, poco a poco y sin afán, como Abelardo Coirán. Muchas gracias, Venezuela. ¡Joropo, joropo, joropo, joropo! ¡Vamos a bailar, joropo! ¡Joropo, joropo ialopo! ¡Joropo, joropo! ¡Vamos a bailar, joropo! ¡Joropo, joropo! ¡No, joropo! ¡Joropo! ¡Joropo! Nos encontraremos el próximo domingo, bienvenido. Amén, que así sea. Amén.